Hola a mis amados seguidores de República Dominicana y de todo el mundo, Jessica Bill nuevamente con ustedes. Hoy le traigo una respuesta a una chica que me escribe diciéndome que ella tiene muchos años de casada y que su esposo tiene meses y meses y le pasan que él no tiene relaciones sexuales con ella. Ella se siente un poco preocupada porque la mayor parte de su tiempo libre la dedica a jugar videojuegos y a ver programas de niños y a ella ni siquiera la toca. Ella se siente muy preocupada y ha hablado con él, le ha dicho que qué ha pasado, que si ella está haciendo algo mal, que si ella no le gusta, que si él tiene a otra mujer, que si él es gay. Entonces él le dice que si ella está loca. Ella no le quiere ser infiel a su esposo, lo ama y lo quiere y no quiere que su relación se pierda. Mi opinión a todo esto es, por eso es que a las personas hay que dejarla que vivan cada una de sus etapas para que después cuando lleguen a la adultez no tengan ese tipo de problema porque quizás fue porque a él no lo dejaron jugar con videojuegos, o se lo prohibían o quizás no lo tenían. Entonces ahora él está quemando esa etapa, descubrió esa parte de él y se ha identificado mucho y se ha de cuidado bastante. Mi opinión a todo esto es que, como dicen en dominicana, el que tiene tienda la atiende y si no la vende, él tiene que atender su mujer y su relación porque cuando uno tiene una relación es para darle cariño, amor, atención, cuidado y también sexo. El sexo es una parte importante dentro de toda relación y hasta los médicos lo mandan a tener para uno tener una vida un poco más saludable y más activa. Entonces mi recomendación es que vayan a un psicólogo o a una psicóloga para que él se trate y que trate de buscar una ayuda y que lo ayuden a salir de ese trance que él se encuentra. Porque tú no le quieres ser infiel, pero la carne es débil. Puede que después tú caiga en una tentación y quizás le sea infiel, entonces ahí vienen después que él te quiere dar golpe, que te quiere maltratar, que se quiere separar, viene el feminicidio. Entonces mi recomendación es tanto a los hombres como a las mujeres, cuiden su relación si la tienen y si quieren estar solteros y libres, pues entonces quédense solteros y libres. Pero no tengan una relación simplemente por decir estoy en una relación, estoy en un hogar. ¿Entienden? Esa es mi opinión. Creo que él debe de buscar ayuda ya profesional para que le ayuden a salir de ese trance. Vamos a escuchar las opiniones de mis seguidores, a ver si de ahí tú puedes sacar algo importante que te ayude también a tomar una decisión. Pero para mí la más recomendable es visitar un psicólogo y que ayuden a trabajar este tema con él. Hasta el siguiente día, Jessica Bí con ustedes. Me fui.